Junior, recientemente en Core Security. Juego CTFs hace también cuatro años, más o menos. Para Amnesia, y ahora un nuevo proyecto, que es ese, que no quiero pronunciarlo, porque... no suena bien. Y hemos ganado unos cuantos CTFs en la Echo, dos años seguidos. Y como nuevo proyecto, recién este año, hemos ganado los primeros tres CTFs que jugamos. Quedamos en esos puestos, así que nos está yendo bastante bien. Bien, por ejemplo, para la Echo fue divertido, porque nosotros estábamos primer puesto hasta dos minutos antes. Y estuvo genial, porque 43 segundos antes los pasamos. Y quedamos primeros por 55 puntos, así que estuvo divertido. Bueno, y nos regalaron una Arduino Start Kit, que lo tuvimos que sortear con moneditas, callas caras a yo, porque éramos tres, cuatro, que jugamos y no alcanzaba para todos. Bueno, vamos a empezar rápido, porque esto, tan solo hablando de Meltdown, me tomó como 40 minutos darle una charla interna ya por enero en la empresa, así que vamos muy rápido. ¿Quiénes leyeron los papers de Spectre en Meltdown? Pueden levantar la mano. ¿Alguien lo leyó? ¿Nadie? ¿Uno? ¿Solo yo? Bueno, por ahí, ahí. Bueno, ok, entonces voy a tener que hacerlo muy, muy. Bueno. Uf, disculpen. Bueno, esto está basado, las vulnerables están basadas en la microarquitectura del procesador. ¿Sí saben lo que es la microarquitectura? Que básicamente es la aplicación de la arquitectura en el procesador. Bueno, vamos a hablar rapidísimo sobre cómo funciona un overview muy, muy arriba. Por favor, los ingenieros, no me maten. Bien, este es el painline functionality, pero muy arriba, la verdad. Como pueden ver, sigue un flujo donde el CPU fechea instrucciones todo el tiempo, pero centrémonos en la parte donde está coloreada. Esos son los execution units. Los execution units son muchos y lo que permite es ejecutar paralelamente instrucciones. De tal manera que puede usar el mismo tiempo de ciclo de CPU para ejecutar muchas instrucciones. En eso consiste la rapidez de los procesadores de hoy en día. Como pueden ver, load y store van directamente al caché L1, luego L2 y bueno, L3 que es un reflejo de L1 y L2. Bueno, el caché overview, como pueden notar, tiene algo que se llama branch predictor, que lo vamos a ver después, que está buenísimo porque lo que permite también es predecir. Por ejemplo, tiene una condicional y tiene que tomar un salto a esa condicional. Bueno, el procesador adivina o predice cuál es el mejor salto correcto que tiene que tomar y ejecuta de manera especulativa con instrucciones transitorias. De tal manera que una vez que se sepa que sí fue el correcto, lo que hace solamente es comitear el resultado para que sea visible. De esa manera ahorra instrucciones. Es decir, el CPU no puede esperar que se valide una condición o una instrucción que dependa de otra. Que vamos a verlo en un momento. Este es el procesador que yo usé, un i7 de sexta generación. Bueno, vamos. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo funciona el caché? Muy por encima, cuando el CPU pide ingresar a una dirección de memoria, lo que hace, por ejemplo, digamos, queremos acceder a esa dirección, a esa array, y lo que hace es primero verificarse si está en el caché. Sabemos que el caché es una memoria muy pequeña y que es de rápida comunicación. Es muy rápida. Bueno, como no está en el caché, se genera un caché miss. Esto, por ejemplo, le puede tomar al procesador, vamos a poner un ejemplo, 100 nanosegundos. Vamos a un ejemplo. Entonces, lo que hace es pedir a la main memory, a la DRAM, le pide, yo quiero acceder a ese lugar. Y responde, se cachéa, y la siguiente vez que uno pide, le toma 0.algo nanosegundos. Bueno, ya más o menos le da una idea, ¿no? Si pudimos medir el tiempo, algo podemos saber. Porque miren la diferencia de tiempo que existe. Bueno, sigamos. Y esto es lo que le venía diciendo. Los execution units que vieron en los heterosos slides permiten ejecutar paralelamente instrucciones. Eso está bueno porque en vez de tener una unidad de ejecución sin hacer nada, prefieren siempre estar todo el tiempo porque así ganan velocidad. Y es como se usa actualmente los procesadores. Bueno, entonces, tenemos array 1 y array 2. Todos se acceden paralelamente. Es decir, todos empiezan en el mismo tiempo del ciclo de CPU. Empiezan igual. Indicitamente, si te toman más o menos tiempo según la instrucción. Pero bueno. Primero lo que hace es acceder array 1 y luego acceder array 2. Y vemos si lo veremos en ensamblador. Pero no, el CPU lo hace de manera paralela. Como Foo depende recién del acceso de array índice 1 y array índice 2, el CPU no espera que la condición o que el resultado se iguale a Foo. No espera. Lo que hace es predecir cuál es el correcto que va a tomar bajo ciertas directrices que no vamos a andar en este porque sería solo una charla hablando de eso. Digamos que quiere ingresar a la línea 5. Entonces, ingresa a la línea 5 y lo ejecuta especulativamente. Es decir, de una manera especulativa, usando, como les dije, instrucciones transitorias, ejecuta. Entonces, cuando luego el CPU se da cuenta de que es correcto, retira las instrucciones de manera ordenada y comitea el resultado. Esto que te permite que tanto array índice 1, array índice 2 y array índice 30 se ejecuten todos a la misma vez, al mismo tiempo. O sea, empiecen, mejor dicho, al mismo tiempo. Indistintamente del orden de cómo fue programado. Porque cuando uno programa, sigue línea tras línea y cree que se ejecuta de esa manera. El CPU lo ejecuta de manera desordenada, de tal manera que puede ganar tiempo. Bueno, espero que me haya entendido. ¿Sí me entendieron, no? Vale. Genial. Entonces, para esto, los cachatags están geniales. Me pasé mucho tiempo leyendo y releyendo y releyendo mucho, porque no hay nada. Incluso Intel te da información de cachatag así. Un párrafo de tres líneas, básicamente. Y no hay documentación oficial. Entonces, la gente, la mayoría, tuvo que ser reverse engineers para saber de manera lateral cómo funciona. Más que todo, viendo comportamientos, tiempos, midiendo, de tal manera que podemos saber cómo funcionaba el caché. De esto se pudo salir los cachatags. Un paper de cachatags muy antiguo, que creo que es del 80, me parece, que ya hablaba más o menos que se podía hacer estas cosas. Pero se fue probando, más o menos, en estos últimos años. En el 2013, se hizo Fluge más Reload, que es en base a lo que se usó para poder explotar estas vulnerabilidades. En base a las falencias de la microarquitectura que les he explicado hace un momento. Bien. Entonces, para eso, quiero que le entiendan primero cómo funciona Fluge más Reload. De tal manera que sea más fácil lo que sigue, porque es muy técnico. Bueno, esto se basa en que se comparta memoria entre el proceso víctima y el proceso espía. Esto, digamos, siempre pasa. En realidad, siempre pasa. Uno siempre comparte memoria. Por eso que están las librerías. Las librerías son memorias compartidas. Entonces, no es que sea un escenario extraño. Siempre se comparta memoria. Bien. Tenemos que tener la capacidad de que podamos flugear. Es decir, quitar del caché. Vieron que en la primera, vi un gráfico que nosotros se cachéban cosas. Bueno, tenemos que tener la capacidad de desalojar lo que está ahí o evictar. Bueno. Hacer un evict. Esto se puede, porque en el ensamblador hay una instrucción que se llama CLS Flush. Y esta instrucción permite quitar lo que está en el caché de toda la jerarquía de cachés. Que son L1, L2 y L3. Entonces, en base está. ¿Recuerdan el tiempo que vimos? Es decir, si nosotros pudiéramos medir el tiempo y darnos cuenta. Ok, el primer acceso fue 100, pero el segundo acceso fue más rápido. Entonces, podemos ver. Ok, si la víctima accede a cierta región de memoria y nosotros podemos luego volver a medir el tiempo. Y si nos devuelve el menor tiempo, ¿qué quiere decir? Que la víctima accedió a esa dirección de memoria. Pero si nos devuelve el mayor tiempo es porque nunca accedió. Si me devuelve el mayor tiempo es porque recién está haciendo todo el proceso y por eso tengo mayor tiempo de memoria. Pero si la víctima ya accedió, nosotros volvemos a hacer el acceso y nos va a doler menor tiempo. Básicamente es cómo funciona este ataque. Bueno. Vamos a dar un poco de código muy rápidamente. Digamos que nosotros tenemos un array compartido. Da igual que no sea, o sea, digo un array. Y vamos a fluyear, vamos a quitar el caché, obligar el caché, por eso que hacemos un bucle. Y los quitamos todos, digamos, todos los índices. Lo quitamos. Luego serializamos las ejecuciones. Hay otro juego de instrucciones que son las instrucciones FENS que te permiten serializar la ejecución. Eso está bueno porque te quitas mucho ruido. Bueno, tampoco voy a andar en el asunto, pero Intel, la documentación oficial de Intel lo explica muy bien. No es necesario hablar mucho de eso. Entonces, vamos a hacer de cuentas que el proceso víctima accede a data. Cualquiera, a data sensible. Para efectos didácticos puse mi nick, pero da igual, sigue siendo acceso a memoria. Y nosotros lo que hacemos es medir el tiempo otra vez. Usamos una instrucción que se llama RedDTSC que te devuelve los ciclos de CPU desde que se inició. Entonces, podemos obtener, como pueden ver, el inicio, accedemos al array, luego obtenemos el final y hacemos una resta. Simple, ¿verdad? Y eso nos obtiene el tiempo que tomó en acceder a ese array. Creo que acá tengo el puntero que puedo usar. Ajá, entonces ahí, que accedió a ese array. Entonces, ahí podemos ver. Y podemos saber si toma mucho tiempo o tomó menor tiempo. Si toma menor tiempo, obviamente accedió y podemos liquear esa data. Bueno, vamos a hacer una demo rapidísima. ¿Sí? Bueno. Acá accede. ¿Ok? Y acá, esto es justo lo que decía, la medición de tiempo. Entonces, lo que estoy haciendo es, hago un bucle y obtengo, para que sea más rápido, desde los índices del A hasta la Z, o sea, del 41 hasta el, no recuerdo cuál. Bueno, da igual. Bueno, ahí lo ejecuto y para que lo puedan ver. En teoría, entonces, como pueden ver, aquí en esta parte que está acá, sí, acá, acá le envío los índices, ¿ves? Entonces, deberíamos, acá lo que voy a hacer es imprimir los tiempos. Entonces, debería, que NOX debería darte menos tiempos de acceso que los demás caracteres, ¿verdad? Si es que en realidad funciona así. Espero que sí. ¿Dónde está el mouse? Ah, acá está. Acá debería poner música. De suspenso. Por supuesto. Concuerdo contigo. Vale. Voy a mover esto acá a la derecha. Necesito un mouse. ¿Se ve? ¿Sí, no? Ah, genial. Bueno, entonces... Ah, bien, funcionó. Aplausos. Eh, 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 ok, no, no, no funcionó. No, sí funcionó. Si se dan cuenta, mire, por ejemplo, la A da 392 ciclos de CPU. La E da 456, 451 ciclos de CPU. Pero si vemos la NO y la X dan la N 114, la O 113 y la X 76 ciclos de CPU. ¿Vieron el menor tiempo que hubo? O sea, hay una gran diferencia. Bueno, esto se permite atacar lateralmente midiendo tiempo, solamente midiendo tiempo de CPU, si en realidad la víctima accedió o no. Imaginemos que accede a una data sensible, pues entonces, eh, bah, estamos leyendo data de manera lateral. Y eso está genial porque es, digamos, un ataque lateral. O sea, esto es cómo fue implementado el CPU. O sea, no, no estás hablando de una vulnerabilidad, de un software. Esto es más difícil de arreglar. Ahí, ahí está mejor. La N, mira, me dio 53. La O, eh, la O 52. Y creo que mejor le subo, le subo un poquito porque... Sí, no se ve bien. Acá capaz. Ahí da, ahora sí. N, O, mira la X. ¿Ves? 53, 52, 51. Obviamente accedió a esa data. Vale, sigamos. Sigamos para que no me pregunten. Ah, sería genial, sí. Espérame. Pero acá no se ve. Bueno, no importa. Ah, no. Ah, no. A ver. Ah, sí. Bueno, aspecto. Ok. Bueno, básicamente es cómo bypasser los bone check bypass. Es decir, nosotros tenemos un chequeo de un tamaño de un acceso a un buffer, ¿verdad? Y siempre tiene que, o sea, es una buena, es una, o sea, es una buena programación chequear siempre los size que se van a escribir en un buffer porque si no te dan un buffer overflow. Entonces, lo que hacemos, entonces lo que se trata de esta vulnerabilidad es bypassear esos chequeos de manera especulativa. El ataque consiste, por ejemplo, si existe un if, que es lo que decía, que tiene ese check, lo que le hacemos es entrenar al branch predictor. En el caché hay una tablita que se llama branch standard buffer, no porque voy a entrar en el asunto, pero tiene entradas, tiene entries y tiene targeted address, es decir, las direcciones donde va a saltar. Bueno, esa tabla se llena de instrucciones y de saltos, mejor dicho, de saltos que han sido tomados anteriormente. Entonces, lo que hacemos es entrenar el branch predictor para decirle que siempre está tomando correctamente el salto, es decir, siempre está cumpliendo esa condición, el índice siempre está siendo menor que el tamaño y siempre va a entrar el if. Pero, ¿qué pasa si nosotros, dado una frecuencia, cambiamos ese índice? Bueno, va a ejecutar especulativamente y vamos a verlo luego. Y es lo que les estaba mencionando. Como pueden ver, tenemos esta memoria, tenemos array 1 que nosotros controlamos, data, que es, digamos, un array cualquiera, y tenemos una data sensible. Por ejemplo, data es de 0 a 100, pero si nosotros pudiéramos escribir el índice 150, estaría apuntando a secret. Esto es así y funciona. Obviamente no se podría en alto nivel, porque hay chequeos de seguridad, pero se podría. O sea, si ustedes programan, intenten ponerle a un array un índice mayor y van a ver que le va a tirar fruta o basura. Bueno. Entonces, tenemos ese chequeo. Como pueden ver, idx, que el índice sea menor al tamaño de la data. Entonces, lo que estoy haciendo es, data es ese índice, y lo que voy a hacer es, dado una frecuencia, cambiar ese índice. O sea, voy a poner índices correctos y, dado una frecuencia, le cambio el índice y le pongo un índice mayor al tamaño del array. Haciendo que, en teoría, no debería cumplirse la condición del if que acaban de ver hace un momento. Para eso, lo que debemos hacer es, y está buenísimo, es usar un if sin usar un if. Lo que pueden ver a la derecha. La derecha. Eso. Y yo me recuerdo que lo estudié en algún momento en el técnico. Que ese conjunto de soluciones, para no perder el tiempo, es lo que está acá. En la izquierda. Pero, ¿qué básicamente es? Dada muchas iteraciones, cuando la iteración sea mod 7 sea 0, es decir, que sea múltiplo de 7. Cuando sea múltiplo de 7, lo que va a hacer es que va a dar, va a dar idx, o sea, el idx siempre va a ser el correcto. Pero si no es así, o sea, si es así, si es múltiplo de 7, lo que va a dar es, le vamos a poner acá un índice, a ver, le vamos a poner un índice grande. A ver, capaz, con esto puedo. ¿Pero qué? Process options, laser. Bueno, ok. Entonces, todo el tiempo va a ser acá, ¿verdad? Y que idx, ant 0, siempre 0, entonces va a ser siempre 0, 0, 0, 0, cumpliéndose la condición. Y cuando sea, cuando sea y, o sea, sea de, sí, divisible por 7, o múltiplo de 7, le vamos a poner un índice acá mayor. ¿Esto qué te permite? Bueno, te permite que, por ejemplo, le pongo, cuando cumpla, digamos, esa séptima iteración y siempre múltiplo de 7, 7, 14, 21, etc., enviarle un índice mayor, como por ejemplo el 150, de tal manera que especulativamente pueda, como el branch, el target buffer dice que es correcto, entonces va a ejecutar especulativamente. Va a ejecutar este 150, va a leer este dato que está acá, y como estoy usando lo de índice, voy a leer, un ejemplo, a, aquí, array 0. Obviamente, cuando esto pase, luego el CPU se va a dar cuenta, ok, eso nunca debió pasar, rollback. Tiene, restaura todo, retira las instrucciones, pero lo que no restaura es el caché. Porque lo que yo hice fue que en array, índice 40 en EXO, 61 en decimal, o A en ASCII, se caché, porque estoy accediendo, recuerdan que estoy accediendo, bueno, se cachea. Entonces lo que hago es, otra vez, recorrer. Bien, el índice 0 es lento, el índice 1 es lento, el índice 64, rápido, accedió a ese lugar. Básicamente es como se va a ir, o sea, el abriente 2 es muy de alto nivel, voy a explicarlo muy rápido. Bueno, en teoría, cuando dos instancias de procesos se ejecutan en el mismo core, comparten un global branch standard buffer, es decir, una, sí, esa misma tablita la comparten. Es decir, que si yo salto, yo hago esos saltos, que ven ahí, esas son direcciones en UserLand, si yo hago esos saltos, lo que va a ser en ese global, se va a crear una sola entrada y no dos. Porque se está, digamos, haciendo tipo colisión. Lo mismo pasa en el kernel. El branch standard buffer, por diseño, solamente graba la parte baja, no la parte alta. Es decir, si por ejemplo tenemos en el kernel esta dirección, y luego tenemos en User esta dirección, como pueden ver, tienen la parte baja iguales. Y lo que se va a hacer es crear una entry, una sola entry, para los dos. Esto está bastante bueno, porque ya te dan ideas extrañas y malévolas. ¿Por qué les digo eso? Porque imagínense que yo pueda controlar, no, mejor dicho, no controlar, porque yo pueda saber cuáles son las direcciones que salto en el kernel. Es decir, las partes bajas, pueda saber que en realidad se puede, pero ahí lo voy a explicar. Y lo que hago es, espero que el kernel... A ver, un ratito, por favor. Ya, está bien. Entonces, espero yo que... Por ejemplo, espero que el kernel ejecute instrucciones, y luego yo ejecuto mis instrucciones. Lo que estoy haciendo es sobreescribir la entrada que primero puso el kernel. Es como tipo race condition. Entonces, lo que hacemos es... Agarramos y nosotros podemos medir el tiempo. ¿Por qué? Porque como los saltos, cuando se toman saltos, los saltos también toman tiempo de ejecución. Pero como están cacheados, son más rápidos. Entonces, si medimos el tiempo y sabemos cuál es la dirección que está saltando, podemos saber que esta dirección... Uy. Que esta dirección, que está acá, es la parte baja de kernel. ¿Por qué solamente miden tiempo? ¿Cómo es esto? Bueno, imaginemos que saltamos desde esta dirección, ¿vale? La misma parte baja es igualita, si se dan cuenta. Bueno. Entonces, lo que hago es... No sé. Algo con memoria y comienzo a crear saltos. Y luego los mido. Lento, 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 lento. Rápido. Si esto me da rápido es porque esto que está acá, también fue acá arriba. También estuvo acá arriba porque el kernel ya lo cachó antes. Porque si yo recién estoy saltando, ¿por qué me da rápido y los otros saltos me dan lento? ¿Por qué el kernel ya lo cachó antes? Entonces, con eso ya sabemos qué dirección baja el kernel usó. Y la parte alta, básicamente, solamente son Fs, nada más. Bypaseado KSLR. Que es una randomización de direcciones para kernel. Está buena esta técnica. Claro. Entonces... Vale. Acá. Entonces, ¿qué pasa si ahora yo le gano al kernel lo que les decía? Es decir, si el kernel escribe, ya sabemos cuál es la dirección de kernel. Porque ya la liqueamos solamente midiendo el tiempo. Y qué pasa es que yo espero que el kernel ejecute y luego yo ejecuto. Sobrescribo esa entrada. Entonces, puedo hacer que el kernel ejecute especulativamente otras instrucciones. Eso está buenísimo porque esa es la manera de liquear códigos de kernel. Tan solo haciendo colisiones en el branch standard buffer. Por ejemplo, hago esta, ¿no? Yo sé que en FFFF, bajo terminación de dirección, hay un calling directo hacia una dirección X y tal, tal, tal. Que le... ¿Cómo se llama? Que comienza a leer data de kernel. Esto es posible porque se comprobó, hay código, el proyecto cero liberó código, así que tampoco es, digamos, alucinación mía. Se puede hacer. Vale. Entonces, tienes un call indirecto. Ah, algo que no había mencionado es que... Que esto se trata sobre el branch indirect... ¿Cómo es? Interact call predictor, ahí está. O indirect branch predictor. Los indirects branch predictor tienen también otra manera en cómo se predice. Entonces, lo que tenemos que hacer es quitarlo del caché, obligar a que se quite el caché para obligar a usar el branch predictor standard. El que les mostré en Flush más Reload. Para que use ese porque sabemos cómo funciona para obligarlo a que saltar. Entonces, con CLS Flush usamos el puntero y lo quitamos del caché para que el CPU no sepa... Para que no use ese branch predictor, sino use el genérico. Pero bueno. Bueno, acá... Voy a ser rápido también. Pero acá está la víctima. Uy, ¿se nota? ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Sí? ¿No? ¿Al fondo se ve? ¿Sí? Bueno. ¿Acá? Ahí, ahí. Esta que está acá es el... Es el que decía, en teoría, no debería ser menor porque Secret Size es 16. Claro. Sí, 16. Ahí está. El Define está arriba. 16. Entonces, solamente debería ser 16. Acá, Secret Size 16. Entonces, no debería, en teoría, digamos, leer más allá del índice. Porque este if debería pararlo. Pero, como les dije, especulativamente, si nosotros lo entrenamos, aquí más abajo, acá. Esta instrucción. Acá entrenamos y, bueno, ahí les puse comentarios, y la frecuencia de cada múltiplo de 7, le enviamos un índice alto. Y ya. Sí. A ver, mirate. Espectre. Relays. Ahí está. Oh, ya me acordé que le hice modificaciones. No. Bueno, van a tener que creer porque le modifiqué cosas. Sí, esto que está ahí es la frecuencia. Si se dan cuenta, acá le decía. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Séptimo. Le envío uno más allá. No, le modifiqué cosas. No tengo con el compilador, así que fue. Capaz en debajo tenga el correcto. Capaz en debajo estaba, porque lo modifiqué. A ver, déjame probar. Bueno. Bueno, si no falla la demo es porque... No hay charla. Siempre tiene que fallar. Sí, siempre. A ver. A ver. Bueno, cruzamos. No, no. Bueno. Bueno, tendría que creer. No, no. Le estaba haciendo muchas... Estuve haciendo pruebas porque me olvidé todo y tuve que relear muchas cosas. Estaba haciendo pruebas y le modifiqué el código, básicamente. Sí, ya está. No, no se va a poder. Bueno, no importa. Eso no es lo más interesante. Lo más interesante viene después. ¿Cuánto voy? No, me lloro. Estoy bien. Bueno, sigamos. Bueno, la variante 3. La variante 3 está buenísima porque te permite leer data de kernel sin tanta complicación como la anterior, que espero que me hayan entendido. Igual me pueden mentir. Diciendo sí, sí. Está bueno porque ustedes saben que si nosotros tenemos un puntero en user y luego ponemos un ejemplo a igual puntero, estamos leyendo, ¿verdad? Bueno, el ataque consiste en que creamos un array, luego leemos data del kernel, así como un puntero tal cual. Obviamente eso genera una excepción, un page fall, porque nosotros no podemos leer data del kernel. Está privilegiado. Handleamos para que no se muera el proceso ese page fall y luego medimos tiempos y le quemamos un byte. Le quemamos un byte de kernel. Sí, está buenísimo esta técnica. Bueno, nosotros no podemos leer data de kernel por ese bit que está ahí, US. Entonces, eso en las paginaciones, que tampoco voy a andar, pero está buenísimo que lo puedan leer. En core hicieron tres partes de lo que es paginaciones y ataques respectivos a eso. Bueno, ese tiene un bit que dice que si la página es de supervisor o es de user. Eso es lo que les separa, esa línea que ustedes vieron en la imagen entre user y kernel, esa línea que les dijeron a ustedes en su universidad o no sé, dijeron, no, están separados user y kernel, bueno, es un bit. Es el que está ahí. Y ahí se presentaron ataques que si tú sabes que es ese bit, pues en realidad ya puedes ejecutar código de kernel. Pero bueno, eso es otro tema. Bueno, entonces esa línea imaginaria es ese bit que está ahí. Así que están en un bit que les ejecuten código de kernel. Bueno, básicamente es eso. Creamos un shared array, otra vez, push-mash-reload. Kernel address es un puntero. Leemos un byte. Digamos que es el byte 55, ¿ok? No le presten atención a la escala que es el port page size, que solamente es para poder apuntar con, o sea, sí, para hacerle la escala y apuntar a los diferentes ítems. Porque, por ejemplo, si es un array de page size, o sea, de 1024, sí, de 1024, hay que multiplicarlo para que te apunte a cada inicio de cada ítem. Pero bueno, da igual. Ok, entonces digamos que accedemos y supongamos que podemos leer 55, el byte 55. Lo usamos de índice, ¿verdad? 55. ¿Cuál es? Claro. ¿Cuál es el byte que se liquea? Bueno, el byte 55, si es que en realidad estuviéramos leyendo de esa manera. Obviamente, esto no se puede hacer porque nosotros no podemos leer dirección de kernel directamente. Eso no se podría. Si genera un page fall. Pero nosotros handleamos la excepción. ¿Ok? Para Linux podemos usar Signal o SIG Action. Es un... Pegué un poco de código ahí. Lo que permite es sobrevivir a esa excepción. Para Windows tenemos C, Struck Exception Handle. Que es básicamente un try-catch. Algo que está buenísimo, que creo que la mejor opción es usar TSX. No sé si conocen. TSX es un conjunto de instrucciones más o menos implementada por el 2012 por Intel que crea un bloque transaccional permitiendo que cuando se genera una excepción no se termine la ejecución, sino se hace un rollback y se continúe. Que es para, digamos, crear ese bloque transaccional para evitar que muera por alguna excepción. Que básicamente es eso, ¿no? Es un if. X begin es una instrucción en el ensamblador tal cual. Igualamos a que se puede inicializar. Ejecutamos la meltdown, el ataque. Y bueno, si hay la excepción que va a haber, ponemos el X end para que continúe justo después. Yo creo que es la mejor manera de poder usar. Solo que te limita un poco porque solamente puede usar procesadores que soporten esas instrucciones. Pero bueno, está buenísimo porque es la manera más rápida. O generar un miss predict branch. Recordemos que cuando se ejecuta instrucciones especulativamente no es la ejecución, digamos, posta. No sé cómo se dice acá. En Argentina dicen así. Sino es una ejecución especulativa. Entonces, voy a mostrarles acá. Con el láser. Tenemos este call a esta dirección que está acá. Entonces, cuando yo hago este call a esta dirección, tenemos instrucciones de high latency. O sea, de alta latencia. Lo que hace es ejecuta, 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 ejecuta. Pero si vemos Rx, que está acá, depende de XMM0. Y esto se mueve a RCP, que es la pila. Que es el registro que apunta a la pila. Entonces, como el procesador no espera a que esto que está acá sepamos el valor y tampoco espera que sepamos el valor, lo que hace es ejecuta, ejecuta, ejecuta. Y como ejecuta de manera especulativa y paralelamente, lo que hace es, ok, hice un call. ¿Dónde debería ir? Debería ir a la siguiente instrucción. Acá. Obviamente, esto que está acá, si se dan cuenta, estoy diciendo, como un call, esto mueve la dirección de retorno abajo de la pila. Y cuando se llama acá, esto queda a más 8. Es decir, la pila está acá y más 8 está el verdadero retorno. Y este retorno, o digamos un fake retorno, se queda apuntando ahí. Porque es de 64 bits. O sea, está apuntando justo la pila. Bueno, entonces, como está acá, rcp está aquí. En rcp debería volver acá. Pero como le sumamos más 8, rx vale 0. Le sumamos más 8 está apuntando al caller de esta función. Como les dije, el cp1 espera que pase eso y lo que hace es ejecuta el ret, asumiendo que estas instrucciones son las que se van a ejecutar. Entonces, estas son las instrucciones que les dije que ejecutan melda. rcx es el puntero kernel y rdx es un array que nosotros controlamos desde user. Y obviamente, acá no se genera ninguna excepción porque se ejecuta especulativamente. Es decir, no hay una ejecución de verdad. Si no se ejecuta especulativamente, cuando se puso de cuenta es el rollback. Pero el cpu, como les dije, no se le hace el rollback al cpu. Bueno, en este, en el bispridex, o sea, estamos obligando que ejecute de manera errónea instrucciones. No hay una excepción. Bueno, entonces, srdi es la dirección de kernel. al es la dirección, mejor dicho, es el byte que se lició. Se lee, en realidad, el cpu lo ejecuta. Luego lo usa como índice para nuestro array. Se da cuenta, hace obviamente el rollback. Pero nosotros, como sobrevivimos a la excepción, hacemos otra vez. Comenzamos a obtener todos los ciclos de todas las posiciones. Y lo mismo. Lento, lento, 55 rápido. Es decir, que el byte que se leyó ese 55, como es rápido, es el byte que estamos leyendo en kernel. Y vamos a ver la demo. Esto sí traje video para que no falle. Y lo que vemos es que quiero decirle que en Windows no hay nada público. Es decir, eso hay código en Linux, pero en Windows no hay. Y en realidad, no hay nada público y gente muy pro mostró cómo se hacía, pero no tampoco liberaron código. Y fue difícil hacerlo. Después de mucho leer, 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 y más leer, fue complicado. Y bueno, acá ahí, ahí les muestro. Ajá, ahí está. Bueno, ahí tenemos un debugger. ¿Dónde está el mouse? Bueno. En debugger estamos leyendo, por ejemplo, vamos a leer esa dirección, que es la SDT, me parece. Sí, la SDT. Sí, creo que sí. Bueno, es una dirección de kernel, obviamente, y estamos en una consola de usuario. Damos play. Bueno, voy a sacar esto. ¿Le apreté play? Ah, no. Ahí está. Ahí está. ¿Esa es la dirección? Sí, la key series discrete table. Sí, la SDT. Mira cómo comienza el Ikear. De cero y lo mismo que está abajo. Este es el kernel para comprobar, para que vean que no le estoy mintiendo, y arriba está. Obviamente, los cerros es más lento porque demora más tiempo. Hay que iterar todo el tiempo, iterar todo el tiempo, iterar todo el tiempo para poder sacar esos datos. O sea, como se mide tiempo, es por eso, digamos, entre lento y no tan lento. Pero puede fallar, sí, puede fallar, pero por eso es que se hace muchas veces. O sea, se puede tirar varias veces, si se dan cuenta. Ahí está, ¿no? Uy, capaz les acuesto. Ahí. Y capaz falló, capaz puede que falle en un o otro byte, pero te das cuenta. Y bueno, estoy liqueando. Bueno, acá es donde aplauden. Sí, ahí es donde aplauden. Este es como ejecutar system. O sea, estás leyendo kerneles de users, es bastante para lo que hacemos. Exploit es un montón. Bueno, ahí está, ejecutando 0, 0, 0, 0, 0. Y bueno, hay que esperar un poquito más. Creo que hay tiempos para preguntas, ¿no? Aunque yo puse un slide que no haya preguntas, pero bueno. ¿Pueden hacer preguntas mientras que sigue corriendo la demo? Sí, sí, tienen preguntas. Si no, es que no entienden nada. Pero bueno. Bueno, ahí sigue ejecutándose. Si pueden ver, son ceros, como pueden notar. Sí, son tres líneas de ceros. Son 10, 20, 30 en hexa. Casi ceros. Y luego, ahí terminando eso, bueno, hay un 0, 1. Ahí falló. Pero una vez que termine eso, va a ver cómo ejecuta 0, 7. ¿Qué está acá o acá abajo? Este que está acá. 0, 7 y todo esto. Los ceros son lentos siempre. 0, 7, bueno, ahí falló, por ejemplo, un 0, 1. Ahí está, 0, 4, 0. Ahí lo leyó rapidísimo, 20. Todo leyó todo esto. Ahí comienza a liquear, ¿verdad? Todo lo que está acá. Y otro, tengo otra demo donde liqueo justo el IProces. El IProces es una estructura donde tiene la data del proceso. Está bueno porque, uff, comenzó rapidísimo. Bueno, ahí comienza a leer. La primera data, ese es el puntero IProces de System. Está bueno porque ahí se empieza a leer el token de Process para poder luego escribirlo en otro proceso y hacer System. Pero bueno, eso es otro tema. La cosa es que se puede ver que estamos leyendo kernel desde User. Y ya está. Bueno, acá lo paro porque no tiene mucho sentido seguir. Es básicamente dampiando desde User kernel. Ah, y bueno, me estaba olvidando. Bueno, hubo un parche buenísimo que hicieron, para nosotros, para los usuarios no tan buenos, que parchearon Meltdown. Y recuerdan el bit ese que les dije que lo separa de User kernel. Bueno, ahí la pifiaron. Y ahí, desde User, uno podía leer su entrada de la page, las páginas de traducción de direcciones virtuales a físicas, desde Usuario. Es decir, como pueden ver, yo soy usuario, tal cual, y estoy leyendo mi, mi, ¿cómo se llama? Mi entry en la PML4. Que es esta que está acá. Esta que está acá. Hice un buen historial que esto salió hace un mes, me parece. Es esta que está acá. Y esta que está acá es la PPN. Que es la Page Frame Number. Number, sí. 3DA21. Bueno, ¿y qué significa eso? Todos esos números. Básicamente es, cuando se traduce, cuando se hace la translate de traducción, o sea, sí, la Page Translate, las traducciones de páginas, lo que se hace es, se traduce para poder tener direcciones de kernel. Bueno, si nosotros podemos leer y escribir en ese entry, podemos cambiarlo y ponerle direcciones físicas. O sea, las direcciones físicas tal cual. Eso se lee desde una reja de edit, sí, desde un registro de Windows. Todo, cualquier usuario puede leerlo. Así que nosotros sobreescribimos, hacemos todo el proceso de translate y sobreescribimos. Y es en trance y decimos que no, que nuestras direcciones no son usuarios si no son las direcciones físicas. Eso nos permitiría leer y escribir de manera súper rápida, como si le dieras un byte en Usario direcciones físicas. O sea, tú te puedes cambiar toda la dirección física de Windows. Bueno, eso es eso. No hay preguntas. No, mentira. Sí hay. Y bueno, gracias. Gracias. Gracias.